La crisis de la vivienda es uno de los temas más destacados de las próximas elecciones generales del Reino Unido, ya que el aumento del precio de los alquileres y la escasez de viviendas asequibles empujan a más personas a quedarse sin hogar. Un nuevo estudio revela que más de 300.000 ciudadanos en el Reino Unido carecen de vivienda permanente. La falta de viviendas asequibles coincide con la persistente crisis del coste de la vida en el Reino Unido, ya que los alimentos y la energía siguen costando más que antes de la pandemia. Mientras los salarios apenas han empezado a subir, las hipotecas y los alquileres se han disparado junto con los tipos de interés, haciendo mella en los ingresos de muchos hogares. Gracias por ver el video.